Música Bueno, muy buenas tardes amigos de la Ruta y de todo el país de aquí de Costa Rica Mi nombre es José Santos, Miranda Olandón Más conocido a nivel nacional de la Ruta Conquistadores como Tim Cartico Para mí es un honor representar a Costa Rica Y a las 5 trabajo yo en San Alberto de Siquirres Y a la gente de Siquirres que me ha apoyado La gente de la Ruta Toda la gente que me ha dado asistencia, muchas gracias Y voy motivado porque estoy de tercero en la general En la categoría Master B Hoy tuve una pequeña caída Llegando a la meta, venía de tercero y pasé a cuarto Bueno, pero mañana es el día mío Entonces me espero la gente de Siquirres del Caribe Entonces vamos con todo Bueno, la ruta De la primera vez que pasó por Siquirres En el 2001 Yo decidí Voy a hacer la Ruta Conquistadores En el 2002 me preparé y fui ni a hacerla No me fue muy bien Fue bellísimo Pero tengo 14 años de hacer la Ruta Conquistadores Ok, ¿y por qué la ruta y no otra competencia? Bueno, yo estaba corriendo la Ruta Conquistadores Y corriendo las Copas Power Y eso me ha levantado un poco el nivel Y a pesar que trabajo en una bananera De Siquirres, de San Alberto Entonces, ahí estamos pulchándolas Y a la gente de la empresa que me ha apoyado un montón Dándome permiso para los entrenamientos Y no, no, y motivado Estoy motivado y eso es lo importante Ok, platícanos De todos esos años que tienes conquistando la Ruta ¿Alguna buena experiencia? ¿Alguna que te guste mucho? ¿Por qué? Este, la verdad es que la Ruta Conquistadores Para mí es una experiencia muy importante Porque conoces muchas amistades Muchos amigos Y eso te va motivando a ser mejor El año pasado quedé octavo en general Y este año me ha ido súper bien Entonces estoy muy contento, la verdad Ok, ¿qué le dirías a la gente que no ha venido a competir en la Ruta? ¿Por qué tiene que venir? Bueno, yo les invito a la gente que venga a la Ruta Es una ruta dura exactamente Hay que prepararse bien Físicamente y mentalmente Y que se motiven a hacerla Que se motiven Hay que caminar mucho Pero eso es lo bonito de la Ruta ¿Qué es lo más bonito de la Ruta para ti? Lo bonito de la Ruta para mí es todo Es el amor de la gente Que tantos años que corren Entonces, vamos Tinker, vamos Motivando y todo fuerte Vamos Iquiro Entonces, eso es bonito Y la gente Le ha ido un montón a uno Oye, ¿cuáles son tus próximas metas? Bueno, esperemos mañana Hacer podio Y si yo me presta vida Y todo me sale bien Y seguir entrenando Seguir entrenando Seguro para estar mejores Cada vez más años Mejores Ok, ¿alguna otra carrera Aparte de la Ruta Que quieras hacer el próximo año? Bueno, siempre me ha gustado la Ruta Y busco cómo ahorrar plata Para poder pagar la inscripción Hay mucha gente que me ha ayudado También para inscribirme La gente de Román Me han dado la manito También Eso es muy importante Porque soy nomás de la familia de la Ruta Pero me gustaría hacer Guanarray Y correr a O sea, todas las carreras Todo el año Claro Sí ¿Tienes alguna página de Facebook Para que la gente me siga? Ya, es todo lo que me pueden buscar En el Facebook José Santos Miranda José Santos Miranda Blandón Nada más Ok Sí ¿A quién le quieres mandar saludos? Bueno Quiero mandarle saludos A la gente de Siquirres Gracias a ellos Me han aportado Y me han ayudado Para poder estar aquí Y los logros que he hecho Se los dedico a la gente de Siquirres Y a toda la gente que me ha ayudado Y muchas gracias a la empresa de San Alberto Donde vivo yo Entonces Esperemos darle buenos resultados este año Venga Gracias Por ahí ya ¡Gracias!